Por fin se decidieron volver Les voy a hablar de Marcelo Hugo Tinelli El señorito estuvo 5 meses al dope, pero volvió Ay, ay, va a ser un gran año ¿Y cómo me voy a cagar de risa con la vuelta del gran cuñado? El terror de los políticos Van a estar todos Presidentes Expresidentas Jueces Y quizás haya una sorpresa más Yo escuché que iba a estar en gran cuñado Y la verdad es que no estoy de acuerdo con eso Hago saber a la producción de Marcelo Hugo Tinelli Que no quiero saber nada con entrar a esa casa de gran cuñado Pero perdóneme, su nombre no figura como candidata a entrar a la casa Ah, no, bueno, por la duda, entonces, léase, archívese y buena noche ¿Estará cerrada la lista? Habrá que ver Hablemos del bailando Hay una gran lista con 26 famosos que se sacarán chispas Para que el jurado se haga un festín Bailarán cantantes como el polaco Alejandro Lerner Y los chicos de Marama y Rombay A propósito Amo la cumbia cheta Además habrán muchos galanes Estarán Osvaldo Laporte Peter Alfonso Doman ¿Doman es galán? Argentina da para todo Ah, Mr. Donald Trump ¿Qué sabe de este nuevo bailando que comienza? Estoy recaliente con Tinelli Porque me enteré que van a bailar muchos latinos Motherfucker El hijo de Julio Ulesias La gallega Marta Sánchez El venezolano Carrillo Hay que tener mucho cuidado con ellos Solomon Beach Fuck you Propongo construir una pared en Ideas del Sur Un gran moro que vaya Desde la pista de baile Hasta la calle Olleros Y de paso aprovechamos que no se crucen Fedeval con Barbie Vélez Hablando de peleas y parejas Qué lástima se separaron Otavis y Zipolitaquis Linda parejita era esa Me hubiese encantado verlos bailar Pero no llegamos a un acuerdo con el muchacho de la cámpora Igual en la pista habrá otro al que también le manosearon la oreja Primero bailó Mike Tyson y ahora es el turno de Van Der Holyfield ¿Cómo estás? Bien, acá andamos ¿Cómo te preparas para bailar en Showmatch? Bueno, un poco me cuestan las coreos porque no tengo mucho oído musical Pero a mi coach le pongo la oreja ¿Te acordás cuando te morfé la oreja? Claro, sí, como olvidarlo Estábamos tirando unos uppercats en el Madison Square Garden Y de golpe siento como una agüita acá en la oreja Y digo, no me habré secado al bañarme Pero sin embargo, cuando me di cuenta era que ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me morfó la oreja este negro hijo de puta! ¿Cómo te morfé la oreja? ¡No lo puedo creer! Pero listo, lo importante es que ya estás ahí paradito detrás de la pantalla Para empezar la temporada 27 de Showmatch Marcelo Empecemos el show Es hora de que comience el bailando Aunque el baile Comenzó ayer en el Monumental Ha, ha